Queridos amigos de Flippi Pandey, hoy tenemos un unboxing de una de las pulseras deportivas más interesantes que estáis en el mercado, es la Huawei Watch Fit. Esta pulsera, una de las cosas que tiene es que tiene una pantalla de 1,64 pulgadas AMOLED, vamos a abrirla. Aparte de lo que es la pantalla que ocupa la mayor parte de la pulsera, vemos que viene muy bien envuelta. Destacamos un poco peso, pesa solo 21 gramos y dentro de este peso encontramos una pulsera que nos va a hacer toda la rutina de ejercicios que podamos imaginarnos, con 98 rutinas de ejercicios, 12 de ellas son animadas, con lo cual se convierte en nuestro entrenador personal, tiene GPS, tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi para conectarlo al teléfono móvil y poder recibir las notificaciones, además su ámbito es totalmente deportivo porque aguanta hasta los 50 metros de profundidad, que nos permitirá bañarnos o nadar con ellas sin ningún tipo de problema, incluso un buceo normalito. Por otra parte, aparte de eso tiene sensor de ritmo cardíaco, tiene también el tema del control del sueño y una cosa muy importante es el medidor de oxígeno en sangre, que también lo incorpora la pulsera. Como podéis ver, el acabado es muy bonito, con unos biseles mate, los sensores los tienes en la parte inferior y aparte de la pulsera, luego lo que te viene, es el cargador que te viene para la pulsera, que es un cargador que viene con un cable, que lo conectaremos a los dos conectores que vienen por la parte de abajo, con un mini cargador que no ocupa espacio. Hoy por hoy, esta puede ser una de las alternativas más interesantes, que no quiere comprarse un smartwatch, pero sí que tiene una pulsera con muchas funcionalidades. La verdad es que Huawei ha hecho un trabajo excelente. Os esperamos ver en otros vídeos en Fikipandi dentro de unos días.